Discriminación por preferencia sexual, tercera y última parte. En el camino para garantizar los derechos de las personas del mismo sexo, el Estado debe salvaguardar su integridad y la no discriminación. En caso contrario, independiente del sector que violente el artículo primero constitucional, el afectado deberá ser indemnizado como establece la ley de víctimas. El especialista en derechos humanos, José de Jesús Becerra Ramírez, fundamenta el principio de la moralidad pública en la Constitución. Tenemos una moralidad pública y esa es la que debemos respetar. ¿Y cuál es esa moralidad pública para no dejarnos en temas filosóficos o teóricos que no aterricemos? La moralidad pública, en pocas palabras, es aquello que está recogido en el ordenamiento jurídico, pero, más aún, aquello que está reconocido en la Constitución. Eso es la moralidad pública a la cual todos nos debemos. Y después del 2011, no queda duda de cómo debe atenderse el tema de la igualdad y la no discriminación, porque tenemos un artículo constitucional, el artículo primero, que habla que no se debe de discriminar por muchas cosas, por cuestiones de género, de edad, de salud, pero también por preferencias sexuales. Es decir, esa es la moralidad pública que tenemos en la Constitución. En México está prohibido todo tipo de discriminación por preferencia sexual. La autoridad debe promover, respetar y garantizar los derechos anteparticulares. En caso contrario, cae en omisión al no proteger la seguridad jurídica de las personas. No hay autoridades que deben de supervisar la actuación de los particulares. Si esa autoridad no está supervisando que una, por ejemplo, un hospital, una escuela privada, hay una autoridad que debe de supervisar que estén observando el marco normativo. Si ese particular no lo hace, esa autoridad que lo supervisa está cometiendo omisión y puede actualizarse una violación de un derecho humano. Para los especialistas, el caso de Agni y Eduardo, como otros, deben ser denunciados ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco y ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Sin embargo, no se acude por temor, por los costos económicos, tiempo y tardanza en la impartición de justicia, expone el psicólogo Ángel Pimentel. Me ha tocado hablar con personas, atender en proceso psicoterapéutico a personas que han sido discriminadas en instituciones privadas, por ejemplo, restaurantes, bares, antros, hoteles, etc. Y deciden no aceptar por el miedo, por la desidia de tener que volver a ir, ratificar la denuncia, porque usted sabe que dentro de nuestro sistema legal, levantar una denuncia implica mil vueltas, implica mil cosas y muchas veces el mismo sistema propicia que las personas no quieran continuar con la denuncia porque saben que no va a trascender, de antemano saben que no va a trascender. En estos casos, el especialista en derechos humanos José de Jesús Becerra afirma que la autoridad debe supervisar y vigilar que los particulares cumplan con el principio de protección de los derechos. Si ese particular, voy más lejos, realiza una función pública por una concesión estatal, vamos, me voy a un hospital privado, ya no es un particular, ese es un negocio, va el que tiene que pagar, pero violenta derechos humanos, incluso la propia corte mexicana ha dicho, como es un bien público lo que está en juego, también viola derechos humanos. E incluso el amparo tan cerrado y tan formal excesivamente en México, ahora dice, si ese particular se ostenta como autoridad, o indirectamente recibe una habilitación de una autoridad, puede también violentar derechos humanos. Los derechos de expresión, circulación y reunión consagrados por la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos se violan de manera sistemática a la ciudadanía lésbico-gay, así como su vida privada. Lamentablemente en el país y en el Estado se carece de un registro de denuncias, por lo difícil que resulta sustentar una queja por discriminación basada en la preferencia sexual, y en parte por el temor de las víctimas a la exposición pública y a las amenazas. Hablamos con otros abogados también, para cerciorarnos, no solo quedarnos con los de turismo, hablamos con otro abogado de Puerto Vallarta, hablamos con una abogada de aquí de Guadalajara, más aparte los dos de la comunidad LGBT, un abogado de Puerto Vallarta y otro de aquí de Guadalajara, y todos nos decían lo mismo. Sus pruebas no son contundentes, porque son mails, para empezar. Y no hay, o sea, para empezar, sí, el Sheraton tiene un buen abogado que supo manejar las cosas como una remodelación, tal cual. Entonces no tenemos la prueba legalmente para decir que fue por discriminación y es por eso que no pudimos meter la demanda. Agni y Eduardo se casarán en el mes de la no discriminación, el 8 de octubre. Aunque tratan de dar vuelta a la página, exigen que en Jalisco se garanticen los derechos de la comunidad LGBT. Investigaciones especiales, Isaura López, Villalobos.